Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este es el tercer video de los previos dos porque tenía que ver con tres preguntas que una persona me había hecho. Este es más bien como un comentario y me había dicho que un curso de milagros es demasiado difícil, muy complejo, ¿verdad? Entonces me gustaría compartir mi experiencia con ese material o mi entendimiento y mi comprensión. Todo lo que un curso de milagros está haciendo es deshaciendo mi sistema de creencias, deshaciendo la idea que tengo de lo que yo creo ser. Entonces, el curso en sí no es complejo, de hecho es muy simple. Lo que lo hace complejo o difícil no es la teoría, es la resistencia a soltar mi falso sentido de identidad. En otras palabras, hay un constructo psicológico que es lo que me he creído ser, todo el condicionamiento de este aparente individuo, mi sistema de creencias. Y obviamente ese constructo psicológico es muy sólidamente, está muy, muy protegido. Y sin embargo, la causa de todo miedo y sufrimiento es ese mismo constructo psicológico. Entonces lo que el curso me está invitando es a mirar, no a juzgar, simplemente a mirar ese constructo psicológico para que pueda ser deshecho. Yo no tengo que deshacerlo, pero el amor, eso que soy, o como quieras llamarlo, lo irá deshaciendo si yo simplemente permito que eso se deshaga. Esa es la simpleza. Entonces, ¿qué es lo que me invita el curso a todo momento? A mirar los obstáculos, es decir, a mirar el miedo. El sistema de pensamientos del ego o miedo, que es la creencia en la separación, en vez de mirar los pensamientos, las sensaciones, todo lo que brota, lo que hace es que lo juzga, lo evalúa, lo analiza. Y el curso me está pidiendo que deje de hacer eso y que lo mire. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay cientos de citas, de hecho todo el curso es sobre ello, pero una que a mí me gusta utilizar es la del capítulo 4. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrécemelo a mí, yo te lo corregiré con gran delicadeza y te regresaré de nuevo a Dios. Que es una forma de decir, si estoy dispuesto a dejar de juzgar, de evaluar, de interpretar mi sistema de pensamientos, dejar de protegerlo, si estoy dispuesto a hacer eso, pues el amor, o como quieras llamarlo, para efectos del lenguaje de un curso de milagros, Espíritu Santo, Jesús, Cristo, lo irá deshaciendo muy amorosamente y me regresará de nuevo al lugar donde ya estoy, porque ya estoy en casa. Entonces, no es cuestión de tiempo y espacio de que me va a regresar a un lugar. Lo que pasa es que como yo creo estar aquí, pues aparenta que se me tiene que regresar a mi estado natural. Eso es simplemente cuestión de lenguaje. Entonces, eso es todo lo que me está diciendo un curso de milagros, de principio a final. Lo que ocurre es como, repito, esta fortaleza psicológica es tan compleja, pues todo lo que está haciendo el curso, con todas las mil y pico de páginas, es mirar el sistema de pensamientos del ego, digamos, esta estructura psicológica por todos sus diferentes ángulos. Por eso es que te dice un problema y una sola solución. Todos los problemas se resuelven de la misma manera y con el mismo enfoque. Que es como si utilizamos la analogía del sueño. Si estás durmiendo y estás soñando, el único problema es que estás soñando y la única solución es despierta. Pero si pongo la atención en el sueño, el sueño puede aparentar tener miles de problemas. Problemas de salud, problemas de finanzas, problemas de pareja, problemas de gobierno, problemas de todo tipo de cosas. Pero esos son diferentes fragmentos del mismo sueño. Entonces, si yo trato de resolver los problemas en cada uno de ellos por separado, todo lo que estoy haciendo es dándoles realidad al sueño. Entonces, todo lo que se tiene que hacer paradójicamente, que es no hacer nada, es retirar la atención para que me haga consciente de que es un sueño, de que yo estoy soñando este sueño, y entonces ahora ya como la mente no está identificada ni distraída con el sueño y se hace consciente de que está en la cama, es que puede despertar. Pues entonces, todo lo que Jesús o Espíritu Santo o Cristo en un curso de milagros, lo que me está invitando es a mirar todos los diferentes obstáculos, es decir, todos los juicios, para poder retirar el juicio, retirar la atención de ello, de manera que se me pueda despertar del sueño. En ese sentido es que el curso es simple. Ahora, como hay una identificación tan fuerte con este sentido de identidad, que repito, ese es el condicionamiento psicológico, pues soltar eso para el sistema de pensamientos de miedo se considera una muerte, pero en realidad es una liberación. Entonces, lo que el curso hace, muy amorosamente, a través del libro de ejercicios que está escrito con una impecabilidad impresionante, es que muy amorosamente, muy gradualmente, sistemáticamente, va desmantelando, va abriendo la mente a que empiece a soltar el miedo y que pueda entonces poco a poco a que se vaya deshaciendo todo mi sistema de creencias, de manera que el reconocimiento de lo que soy pueda quedar establecido. Entonces, por eso es que el perdón, según un curso de milagros, el perdón no hace absolutamente nada, simplemente sosegado, observa, espera y no juzga. Entonces, en ese sentido, mi única función en este mundo es perdonar. Otra forma de decirlo, mi única función es abrirme a que ese sistema de creencias se vaya deshaciendo por ese amor que está haciendo el trabajo. Por eso es que si citamos el capítulo 14, que es otra forma de lo que acabo de decir del capítulo 4, pero es otro juego de palabras, cuando tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido esto, no sé por lo tanto cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guía ahora. Es decir, cuando me encuentro haciendo un juicio, interpretando, evaluando, pensamientos, sensaciones, sea lo que sea, ¿ok? Cuando me encuentro en ese juego, simplemente no conozco el significado de nada incluido esto, es una forma, una rendición total, y no permitiré que mi pasado, que repito, son los juicios, lo que he aprendido, el condicionamiento, sea la luz que me guía ahora. Entonces, eso es todo lo que un curso de milagros me está pidiendo, de principio a final. Entonces, yo lo único que te podría compartir es que, si eres estudiante del curso, pues claro, haz los ejercicios, porque ese maestro los diseñó específicamente para que este sistema de creencias, nuestro sistema de pensamientos, el miedo, por así decirlo, se pueda ir deshaciendo de una forma gradual, amorosa y muy dócil. Entonces, eso es lo que te podría compartir, según mi comprensión, de lo que es este material. y como hay resistencia, pues obviamente, pues tomar el tiempo en el mundo de las apariencias, en aparente tiempo y espacio, tomar el tiempo que sea necesario, según tu disponibilidad o tu apertura, o para, digamos, asimilar o aceptar ese material. Una de las cosas que el curso te dice es que cuando se empieza a deshacer el sistema de pensamientos del ego, que es la creencia en la separación, este sentido de identidad, el ego pasa de la perversidad, digamos, de la sospecha a la perversidad. Lo que se implica es que la resistencia puede tomar muchas formas. Se puede experimentar como condiciones físicas, se puede experimentar como ataques psicológicos, pero sin embargo, todo lo que el curso me está pidiendo es que se atraviesen esas nubes dejando la mente a un lado. Es decir, totalmente abierto a lo que es, no conozco el significado de nada y así es como se va desmantelando eso. Por eso es que la lección 70 te dice tienes que atravesar a las nubes antes de llegar a la luz que está en ti, pero te lo dice muy claramente, utiliza cualquier medio que sea necesario. y en última instancia imagínate que yo estoy contigo y esto no será una vana fantasía. Es una forma de decirte que esto no es difícil pero como hay un miedo a soltar este falso sentido de identidad, pues eso es lo que se le conoce como los 40 días o los 40 noches de Jesús en el desierto o la noche negra o lo que sea, pero no tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Por eso es que en el manual para el maestro te dice primero tiene que pasar por un periodo de deshacimiento donde aparenta que se nos están quitando las cosas pero raramente se reconoce su falta de valor y te dice este proceso no tiene que ser doloroso pero generalmente lo es. Entonces, ¿por qué no tiene que ser doloroso? Porque soltar un apego no es doloroso pero como la mente está tan adherida a eso no quiere soltarlo pues aparenta que es doloroso pero repito es simplemente un dolor psicológico porque la mente no quiere soltar su apego pero si estuviese dispuesta a soltarlo ¿dónde está el dolor? No hay dolor. Según se van desmantelando los obstáculos entonces el proceso es más fácil y cosas que quizá en un pasado hubieses estado aterrorizado por soltar una vez que ya se han ido deshaciendo más y más los obstáculos ahora en este espacio te das cuenta que ya no tiene el mismo efecto sobre ti ¿tú ves? Por lo tanto lo que ahora mismo tú dices hace dos años yo no hubiese podido lidiar con esa experiencia hubiese sido terrorizante ahora la experiencia se te puede presentar porque estás listo estás preparado preparada para ello y se suelta más fácilmente y mientras más y más se sigue trabajando se sigue haciendo el perdón se sigue perdonando es dejar soltando mi sistema de dejando de proteger mi sistema de creencias te das cuenta que esto es cada vez más simple más simple más simple hasta que empiezas a vivir tu vida desde un estado de perdón por así decirlo donde ya el miedo se ve erradicando y ahí es donde la lección 155 te dice hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo aunque aparenta serlo no cambias de apariencia pero si sonrías más a menudo porque como se ha caído ya se ha desmantelado digamos todo ese miedo entonces tú vives la vida normal hasta que toque dejar este cuerpo un lado o hasta que este sueño desaparezca solo que no te la tomas en serio estás más relajado tú ves y entonces ahí es hacia donde apunta el mensaje de un curso de milagros y repito la complejidad del material es la resistencia no es el material y te habrás dado cuenta que en toda filosofía no solo un curso de milagros pero toda filosofía siempre hay dos versiones está la versión del ego que es la interpretación del individuo y está la verdad establecida que es lo que ya eres y es lo que hacia donde apuntan todas estas filosofías y por eso es que todas te llevan al silencio tú ves ninguna de ellas te lleva a la mente al contrario te lleva al silencio para que el trabajo pueda hacerse por sí mismo sin interferencia de la mente pero es un curso de milagros te dice tú no puedes ser tu propio guía tu propio guía hacia los milagros pues fuiste tú el que hizo que fuesen necesarios es una forma de decir que es otra es lo mismo que decía Albert Einstein tú no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó o como decía Ramana Maharshi tratar de utilizar la mente para deshacer la mente es como pedirle al ladrón que se convierta en el policía y te va a seguir por el resto de la eternidad por eso es que la enseñanza es simple no es fácil o no se percibe o experimenta como fácil por la resistencia pero si estoy dispuesto a soltarlo todo como te dice la lección 189 haz simplemente esto permanece muy quedo y deja a un lado todo lo que hayas aprendido pensamientos pasado presente futuro todo simplemente suéltalo todo olvídate de este mundo olvídate de este curso y con las manos completamente vacías ve a tu Dios tú ves son diferentes maneras de llevarte al mismo lugar pero repito y reitero si estás estudiando un curso de milagros haz los ejercicios porque esa es la parte práctica que va en conjunción con la teoría porque ese maestro llámalo Espíritu Santo Jesús Cristo como quieras llamarlo ha establecido un currículo de aprendizaje o de deshacimiento o como quieras llamarlo con una psicología perfecta impresionante que eso es te digo está diseñado por el mismo maestro que dicta ese material para que se pueda deshacer todo nuestro sistema de creencias todo nuestro miedo por así decirlo y entonces descansar en la paz en ese amor que es lo que eres que es lo que siempre has sido y es lo que siempre serás por consiguiente todo lo que hayas escuchado de mí ya sea en este video o en cualquier otro video no lo utilices o no lo compares con la con la enseñanza directa de este maestro por así decirlo quizá la vida me ha llevado a compartir este tipo de información y pueda que siempre lo llevemos hacia donde eventualmente apunta el material que es hacia hacia eso que las palabras no pueden describir ok pero no es un sustituto en ningún sentido de la palabra con con el maestro interno que es al que donde siempre se te está constantemente apuntando yo siempre estoy recordándote que descanses en ese espacio de presencia podría utilizar teoría y palabras para hablarte del hecho de que no somos estos pero al final de cuentas tú tienes que descansar en ese estado de presencia esa intención tiene que estar en ti para que esa sabiduría que todos compartimos se pueda pueda hacer el trabajo a través de ti pues y eso es todo lo que estamos recordando aquí así que habiendo dicho esto por eso es que yo repito el curso es simple porque la verdad es simple como te dice un curso de milagros la verdad es simple solo que el sistema de pensamientos del ego es complicado y con la lógica del ego no podemos llegar a ningún lado por eso es que el curso también te dice que el ego es a prueba de todo pero no es a prueba de Dios por eso es que esto generalmente no se puede hablar las palabras apuntan pero no son las respuestas ¿tú ves? por eso es que hay una línea del curso que te dice toda respuesta que el mundo ofrece suscita otra pregunta dejando la primera sin contestar por eso es que en última instancia es una rendición total confianza en el proceso pero en el aspecto teórico por así decirlo ya tenemos claro que todo lo que me está diciendo es no te creas nada de lo que piensas no creas nada de lo que el sistema de pensamientos está tratando de venderte simplemente como te dice una de las líneas del curso el milagro llega a la mente que se sumerge en la quietud por un instante ¿qué es el milagro? ese cambio de mentalidad eso es todo lo que es así que recuerda silencio quietud presencia mirando no juzgando mirando todo lo que surge y recordando que nada significa nada y en ese sentido el amor puede hacer su trabajo sin interferencia del sistema de pensamientos del ego que es simplemente nuestro sistema de creencias la idea de que soy este individuo separado y por eso es que repito el curso es simple de hecho una de las cosas que te dice el curso es que para alcanzar una meta tienes que ir en dirección a ella no en dirección contraria pues de lo contrario te pierdes y en ese sentido es que el curso pueda que aparente ser complejo pero de lo contrario es la simple enseñanza de lo obvio si utilizamos la analogía del sueño es muy simple si estás durmiendo y estás soñando para despertar de sueño tienes que ir en dirección hacia el despertar no en dirección al sueño si estás tratando de poner toda la atención en el sueño pues obviamente esto parecerá muy complejo pero si vas en dirección hacia el despertar que es retirar la atención del sueño entonces la obviedad es que te das cuenta que eso simplemente es un juego de imágenes y tú siempre has estado en la cama como dice un curso de milagros estás en tu hogar sano y salvo soñando con el exilio pero perfectamente capaz de despertar a tu estado natural eso es todo lo que me está diciendo el curso en todo momento por lo tanto cuando la mente está tratando de llevar la atención a la forma a los pensamientos a las sensaciones a todo lo que sea al mundo de las apariencias ahí es donde simplemente doy ese paso hacia atrás no sé lo que nada de esto significa y descansando en presencia es que se va deshaciendo toda la estructura psicológica que se utiliza para sostener este falso sentido de identidad y siempre recuerda este mensaje no es de yo como cuerpo a ti como cuerpo este es simplemente eso que supuestamente sueña el sueño hablándose a sí misma ¿tú ves? por lo tanto no estés tratando de atrapar esto con la mente ¿tú ves? porque eso todo lo que hace es que te mantiene ahí no estas son palabras son punteros para que según se va asentando entonces este es tú por así decirlo tu hábito o tu práctica diaria y se va deshaciendo el sistema de pensamientos del miedo por sí solo todo lo que estamos haciendo es mirando los obstáculos mirando todo lo que surge todo el miedo todo lo que surge se mira pero no se juzga y en ese mirar es que se puede deshacer ante la luz de la verdad y pues bueno esto fue lo que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente espero que te haya servido de apoyo y como siempre que la paz sea poder de tu mente para que el amor se extienda a través de ti sea poder de tu mente Gracias.